Un adulto mayor ya suma tres cirugías en lo que aparentemente fue una mala praxis realizada en el San Juan de Dios. En este momento enlazamos con nuestra compañera periodista Lorena Bogantes para que ella nos amplíe al respecto. Adelante, Lorena, buenas tardes. Buenas tardes, Paula, y el saludo para todos los televidentes también. Con respecto a esta situación, bueno, en efecto, debía ser una cirugía, sin embargo, ya va por la segunda. Los familiares esperan que pronto pueda recuperarse y volver a su casa. Don José Andrés está hospitalizado en este momento y lo que su familia dice es precisamente eso, que fue una mala praxis que se le realizó. Vamos a ver detalles a continuación. Una familia denuncia que un adulto mayor fue operado de una hernia. Salió al día siguiente y a los dos días tuvo que regresar de emergencia al Hospital San Juan de Dios, pues se sentía muy mal. Desde que yo lo vi, de verdad, el hombre estaba mal, verdad, y se lo veía así en el pecho, verdad, como que muy agitado, verdad, y con mucho dolor. Pues yo pensé que el dolor era de la operación, verdad, que lo había maltratado, pero esa operación no era ni tan grande, verdad, pero le decían toño y poco, verdad. Y ya me lo traje para acá, el hombre siguió mal ese día y ya en la noche se me grabó. Y era de una manera que el hombre ya yo lo había casi muerto, verdad. En el centro médico les indicaron que había sido una mala praxis. Ya nos dijeron que sí, que ya le habían hecho una mala, que le habían picado un intestino, verdad. Entonces ya uno se preocupa porque ya una hernia es algo, verdad, ambulatorio, verdad, supuestamente. Y ya entonces ya lo trajeron al salón y yo fui a verlo, verdad, y ya ahora ayer lo volvieron a operar de nuevo. Después de la cirugía de la hernia, que ahora hasta dicen que mejor no se la hubiera realizado, se le han hecho otras dos intervenciones buscando solucionar el problema. La familia ha puesto denuncias por mala praxis y tuvo que ser insistente en el centro médico para obtener una explicación. Sin embargo, lamentan que el señor de 70 años haya tenido que pasar por esto. Nos fuimos para el OIJ, San José, y ahí el OIJ me dijo que no, que ese no era enunciado de OIJ, que subiera a fiscalía. Entonces ya nosotros subimos a fiscalía a hablar con... Ahí nos presentaron al fiscal, nos tomaron la nota, verdad, por mala práctica, que es lo que nosotros consideramos que estuvo mal, verdad, que le hayan dado la salida así. Hay que hacer una carta que me dice Contraloría para enviarse a la jefatura de cirugía para hablar del tema. Hasta ayer que yo hice eso, verdad, porque se volvió a agravar. Ellos nada más dicen que, bueno, que como toda operación tiene un riesgo, que esto y lo otro, a mí me iban a operar la columna, verdad, y yo sé que hay un riesgo, que me dijeron que podía quedar en silla de ruedas, uno entiende el riesgo, pero uno espera que en el momento que estén haciendo la cirugía, después de la cirugía, atiendan los riesgos. Pero a él le ande alta, es ya lo que no nos gusta, verdad, no nos parecen. Pero, ¿qué se considera una mala praxis y cómo se diferencia de los riesgos que todo procedimiento puede tener? Entonces, hay una gran diferencia entre eventos adversos, eventos secundarios, que lamentablemente pueden ocurrir en un grado, a veces bajo, a veces alto, dependiendo del tipo de procedimiento, pero siempre le tienen que ser explicados al paciente. Y un caso de mala praxis, un caso de mala praxis, cuando ocurre, usted lo busca en el libro, usted lo busca en la clasificación y no lo encuentra. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué sucedió? Si no está descrito como un evento que puede ocurrir a razón de esa cirugía. Entonces, ahí empieza uno a preguntarse si el médico o el equipo quirúrgico ha actuado de manera imprudente, de manera negligente o imperiosa. Ante una situación de estas donde se considera que se ha perjudicado más la salud del paciente, se puede poner una denuncia ante la Contraloría de Servicios del Centro Médico o de la Caja. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario.